¡Suscríbete! Como alivado, el esperado Hay una luz que tomaba cerrar el sol Donde el río acababa en tu corazón Donde los sueños cierra hasta sin realidad Y una ley que me dio, clavaba fuego en mi piel Con la fuerza de mi corazón Y el coraje de un amor sin ti Llamaré un día que valió Y volveré a conquistar y volveré a vivir Con la fuerza de mi corazón Donde el río acababa en tu corazón Al estar en el espacio sin ti En el desierto de un gran caballo Y volveré a conquistar y volveré a vivir Y volveré a conquistar y volveré a vivir Creo que empezará Hay un río más allá del sol Donde mi reino trabaje en mi corazón Donde los sueños se hacen realidad De una leyesa nación Llamada fuego en mi piel Con la fuerza de mi corazón Y el coraje de un amor sin ti Llamaré un día de valor Y volveré a conquistar lo que te di Con la fuerza de mi corazón Lucharé hasta recuperar Pa' pensar que qué pasa sin ti En el desierto de un eterno adiós Mis ilusiones son así Son el desierto de un eterno adiós Donde los sueños se van a olvidar Puedes poder ser Donde los sueños se van a olvidar En fin, en fin, con la fuerza de mi corazón Y el coraje de un amor sin ti Llamaré un día de valor Y volveré a conquistar lo que te di Con la fuerza de mi corazón Lucharé hasta recuperar Pa' pensar que qué pasa sin ti En el desierto de un eterno adiós Y volveré a conquistar lo que te di En el desierto de un eterno adiós Y volveré a conquistar lo que te di Con la fuerza de mi corazón Y volveré a conquistar lo que te di